La Secretaría de Marina, a través de la 14ª Zona Naval y la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas, en combinación con Protección Civil, Procuraciones Policiales de los Tres Niveles de Gobierno, Bomberos y Durroja, realizaron un simulacro en hipótesis de narcoterrorismo con el objetivo de certificar a Puerto Chiapas. La Secretaría de Marina, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Licería de Marina, a la Secretaría de Marina, yando a una Secretaría de Marina of the Gun the Gracias por ver el video.